Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Sudamérica, tu canal americano ya De todo el continente, como lo venimos diciendo últimamente, abarca todo lo largo, ancho, profundo de este hermoso continente América Y es por eso que hoy estamos con un nuevo video de otro de los jugadores que pertenece a estas tierras Y más precisamente a las tierras colombianas que no dejan de sorprender Parece a propósito, todo Colombia, y si, la están rompiendo todas los muchachos, por todos lados Hoy hablamos precisamente de la Liga, hablamos del Granada y hablamos de Luis Suárez Pará, alguno se pensó que era Uruguay Luis Suárez, no, no, hay otro y es colombiano y está haciendo goles y la está rompiendo toda en el Granada Y estamos aquí para poder apreciarlo, para poder reaccionar, para poder hablar de él un rato Para poder apreciar todo lo que haya hecho en este hermoso partido y poder ver todos sus mejores momentos Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse acá abajo en nuestro canal Muy pero muy importante para seguir todos los videos, activar la campanita también para no perderte ninguno de ellos Y ahora sí, vayamos a darle a lo que ha hecho Luis Suárez con el Granada por la Liga Bien, tenemos acá el resumen en resumen food colombianos o en RFC Comps Que es otro de sus grandes canales, vayan a suscribirse si lo quieren obviamente Y aquí lo tenemos a Luis Javier Suárez, para distinguirlo un poco de Luis Suárez que ya conocemos uruguayo Frente al Getafe y arrancaba el partido así Tiene una contextura aparte parecida, aparte tiene el L. Suárez atrás Es un poco raro ver otro, pero claramente es otro de los grandes jugadores que tiene Y en este caso es Granada Ay, casi la última línea le faltó pasar Pero anda bien, se pelea ahí con Dijeno No sé si estaban hablando bien, no se notaba, pero bueno Viene esperando Granada, ahí apretando Bastante educado en eso y gol del Getafe Gol del Getafe aparentemente Lindo derechazo, eh Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, gol de Sandro aparece ahí en los carteles Y aquí a ver que le queda Uh, lindo, lindo, lindo Rápido estuvo Luisito Rápido, rápido, lindo Tiro al primer palo y gol del Granada Gol de Luis Suárez Mirá como se la dejó el compañero Y lo rápido que estuvo para meterla ahí abajo Fuerte Y el goleador del Granada ahí metiéndose con la 9 para el gol, eh Y abrazándolo ahí a Vaca Qué grande, qué lindo abrazo, eh Qué lindo abrazo, dos generaciones se cruzan Y el gol de Luis Suárez, eh De Luis Suárez para estar ahí en carrera Se anima a encarar Ah, lo taparon bien Lo taparon bien, no Estuvo decidido Pero, uh, linda pelota Le metieron, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Nooo, era el segundo No sé si entraba Pero era el segundo Y se la sacan justo Estuvo bien, eh Gambeteó bien al arquero No entraba igualmente Me parece que pasaba todo el arco Pero muy bien la gambeta al arquero Anda prendido Anda encendido el colombiano Va a pelear aparte de la lucha arriba, abajo, a todos lados Tampoco fue demasiado fuerte Es un choque de cuerpos Te caes Te puede doler un poquito Pero tampoco para arrastrarte de acá para allá Me parece a mí, eh Falta un poquito de roce sudamericana Ese muchacho Muy bien Linda, 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 lástima Que se le fue la rega Pero era muy buena, eh Es muy buena No, no, no le salió Pero va Las pelea todas aparte Las pelea todas Mete el cuerpo Que sabe que es grandote Sabe que va al frente Sabe que puede ganar muchas pelotas Y la termina La termina luchando una locura, eh Ahora lo vemos Volver después del golpe A ver, a ver Cruzado La fue a buscar el primer palo Ay, se pasó un poquito Se pasó un poquito Pero estaba, eh Y acá el 2 a 1 2 a 1 del Getafe Mientras Luis empataba El Getafe se vuelve a poner en ventaja 2 a 1 Lindo pase filtrado Bien aguantado Le queda de vuelta Buen pase para el otro lado Uy, el arquero Bien, 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 bien Pero muy buen pase Muy buen pase de Luis Sin mirar Aparte, sin mirar Quien venía por atrás La tiró La abrió Y casi una asistencia Pero bueno Situación de gol En fin No, un pase Situación de gol A ver, aguantando de vuelta Muy bien Muy bien Ay, no No era por ahí Luis Pero está bien, eh Valde intención Está bien, está bien ¿Qué le vamos a reprochar? Juega, toca Busca la pared No se le dio Y acá para el tercero Me imagino Tercero Si 3 a 1 Del Getafe 3 a 1 El gol de Luis No alcanza Las situaciones Que pueda llegar A generar Tampoco alcanzan Y el Getafe Se pone 3 a 1 Frente al Granada Lamentablemente Ahí lo vemos Ya No se Le están dando Los pases Pero bien Bien defendiendo Y saliendo rápido Y prolijo No está mal Lenta pisadita Juegue Luis Claro, claro Juegue Juegue Asocié Ah, y era buena La pase de primera Pasaba el 3 Y se la pistearon No sé qué dije Se la pistearon Nada que ver Se la pistearon Sería Uy, bien robado El rebote Claro, claro, claro De cara No te digo Que no da una Por perdida Y te lo dije antes No da una por perdida El arquero se redurmió El trabó Y así como trabó Rebotó Y adentro Viejo Así son los goleadores Tiene hambre El muchacho Tiene ganas Y así nomás El 3 a 2 Para el El Granada Frente al Getafe Muy bien Muy bien Ustedes dirán No es un gol lindo No importa El chabón fue a buscarle Y ganó un gol De lo que nadie pensaba Que iba a ser un gol Y acá hay 4 a 2 Pero bueno ¿Qué querés? Dos goles hizo Si después del equipo Le hacen cuatro Problema tanto de él No es Hizo dos goles ¿Qué más querés? Fabricó algunas jugadas Unas situaciones de peligro Para sus compañeros No se dio ¿Qué se le va a hacer? Dos goles para Luis Suárez Para Luis Javier Suárez El colombiano Que para el Granada Marcó dos tantos Perdió 4 a 2 el Granada Cosas que pasan El fútbol es así Pero él Dejó dos goles Para su equipo Mientras que su equipo Se terminó comiendo cuatro Es raro Sí Es difícil así También Pero bueno Él dejó una gran 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 mirada Él dejó una Gran expectativa Para lo que viene Porque realmente Está haciendo las cosas Muy bien Porque viene marcando Seguido Porque le mete Mucha garra Le mete mucho empeño Mucho esfuerzo Mucha dedicación Y lo hemos visto Hoy como en tantas Otras situaciones Así que bueno gente Hasta aquí El día de hoy Con el video De Luis Javier Suárez Dos goles Perdió 4 a 2 su equipo Pero metió dos goles Los dos goles Fueron de él El 9 está bien Hay que seguir Trabajando en la parte Defensiva Quizás Generó muchas situaciones También de gol Que no pudieron ser Concretadas En fin Por una u otra cuestión Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden Suscribir a nuestro canal Los que no lo estén Sobre todo Acá abajo Botón rojo Para suscribirse La campanita al lado Para no perderse Ninguno de los videos No se olviden tampoco De apoyarnos Con un enorme like Si te gustó Acá abajo Botón Con el dedito para arriba Le das un like Y nos ayudas un montón No se olviden tampoco De comentar Que les pareció El partido De Luis Javier Suárez El colombiano Para ver Como lo ven Si lo ven En las convocatorias Si le serviría a Colombia Seguir teniendo Jugadores que marquen goles En la selección Todo lo que ustedes quieran Acá abajo en los comentarios Lo dejan No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.